En medio de este gran lanzamiento del Festival Folclónico Colombiano en su versión número 50, bonito encontrar historias, y es que precisamente nos acabamos de encontrar con una de las familias del cofundador de este Festival Folclónico Colombiano, Adriano Tribín Piedradita. Me encuentro con Lupe, bienvenida a Cero X3. Qué bueno tenerlos, qué bueno saber que están hoy acá presentes en este lanzamiento en la versión número 50. Y bueno, cuéntanos de esta gran familia que todavía vive toda esta magia del Festival Folclónico Colombiano. Bueno, aquí estamos prácticamente tres generaciones representando a esta familia con orgullo, la familia Tribín Piedradita, precursores del Festival Folclórico Colombiano. Bueno, es que estamos hablando de mucha historia definitivamente porque es que nos dio la magia de llevar esta fiesta folclórica a todo nivel nacional. Y cómo es que, bueno, esa pasión por el folclor y por esta fiesta se ha transmitido generación tras generación. Bueno, esto se vive en la sangre, ¿no? No, esto es, el Tribín se escribe con la T del Tolima, representamos el vestuario, la gastronomía, la música, la gente, nuestra cultura, representamos el folclor colombiano. Bueno, ¿quiénes están por acá? Bueno, mi tía, Marcela Tribín. Marcela, bienvenida a Cero X3. Cuéntanos de pronto, ¿qué crees que fue lo más fuerte que dejó Adriano Tribín Piedradita para este Festival Folclórico? Pues fue la herencia y estos 50 años que se celebran hoy. Creo que mi tío hizo una gran labor en una época en que el país estaba en crisis y él realmente trajo alegría y folclor a este país y sobre todo a nuestra tierra tolimense, Tribín de Tolima. Bueno, ¿quién más tenemos por acá? Mi primo, Juan Gabriel Tribín. Juan Gabriel, ¿cómo hicieron ustedes para transmitir a nuevas generaciones? Porque vemos a que nuevas generaciones que también viven estas fiestas. Bueno, como lo dice Lupe, Tribín es un orgullo, es un legado, es un estilo de vida que nos inculcaron desde que éramos pequeños. Lo hemos vivido, nuestra sangre está cargada de cultura, de amor por esta tierra, de amor por estos colores, por este departamento precioso y eso se lo queremos transmitir a todos los niños para que de aquí a otros 50 años el rabo de gallo siga siendo el orgullo de esta tierra. Amamos al Tolima y como dicen todos, Tribín se escribe con té del Tolima. Bueno, además que están radicados en el Tolima y siguen acá también, obviamente, impulsando esta fiesta y esta cultura, ¿no? Sí, claro, aquí, aquí, aquí tenemos por acá. Bueno, aquí tenemos a mi tío, Francisco Tribín. Francisco, yo creo que han pasado 50 años de este festival, creo que vemos una evolución también del festival, de pronto hay cosas que han cambiado, hay cosas que permanecen. ¿Cómo ve de pronto esa evolución de los 50 años? Bueno, yo lo veo un folclor bien avanzado, es su cultura, su gastronomía, es un folclor bien organizado. Y segundo, mucha seguridad para el departamento. Bueno, pues para nosotros es un placer conocer un poco más precisamente de la familia de uno de los fundadores de este festival, que de verdad nos llena de orgullo, que de verdad cuando decimos somos tolimenses, yo creo que pensamos también en el festival fríquico colombiano, y yo creo que como familia ustedes son orgullosos, ¿no?, de ese legado que ha dejado. Y bueno, de pronto, ¿cómo ese mensaje que podemos transmitir a esas familias, que también buscan transmitir a nuevas generaciones el amor por lo nuestro, por nuestra cultura, por nuestras raíces? Bueno, acá lo importante es enseñarle a estas nuevas generaciones el amor por la música, el baile. El folclor es nuestra identidad cultural y es la que llevamos en nuestra sangre. Es importante que las nuevas generaciones los lleven adelante y sean y sigan y continúen con este festival del folclor. Lupe, este año se han hecho actividades, foros, para tratar de conservar de pronto la tradición de lo que significa el festival fríquico colombiano. ¿Qué crees que se debería conservar desde los inicios que se realizó el festival? ¿Qué crees que se tiene que conservar durante ese festival? Bueno, sobre todo recordar los cofundadores, porque recuerda que esto fue un grupo grande, de personas muy importantes que llegaron a través de atraer esta felicidad en un momento de crisis. Hay que recordar a todas estas personas que tuvieron la valentía de traer este momento y ser precursores de este evento que trae felicidad en momentos de crisis. Bueno, muchas gracias y a vivir las fiestas de San Juan y San Pedro en Ibagué, ¿no? Chao. 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 Chao.